¿Qué es Business Booster? Business Booster es la primera aceleradora en la creación de empresas de Internet y aplicaciones para móviles en España. Iniciamos nuestra andadura a finales de 2010 y hemos culminado esta primera edición aquí en Campus Party. Para nosotros Campus Party es como nuestro hermano mayor, eso que al final una iniciativa que creció en Valencia, vino muy incipiente a Valencia y fue capaz de crecer y se ha convertido en un referente mundial en el mundo de Internet. Y en Campus Party sobre todo es el espíritu campusero, la capacidad tecnológica de todos los campuseros, ese impulso de innovar, ese impulso de llegar más allá. Y bueno, pues nosotros con Campus Party lo que estamos buscando también son esas sinergias para apoyar a los campuseros a realmente sacar todo ese potencial, conseguir la financiación y que puedan tener esas empresas de éxito. Business Booster nos ha ayudado mucho en cuanto a lo que es la aceleración de los primeros pasos del negocio y ahora va a ir un poco de la mano nuestra también porque tienen una parte de la empresa, van a ser nuestros consejeros, van a ayudarnos con todo el networking que podemos necesitar aquí en Valencia y bueno, pues esa andadura la haremos durante unos años hasta que ellos puedan salir y recuperar multiplicada por mucho esa inversión cuando nuestro negocio funcione ya como hemos previsto. La Campus Party es algo que siempre me ha encantado poder estar aquí y la verdad, hoy he venido como invitado, algún día quiero venir dentro de la parte de traerme mi ordenador y poder disfrutar de todas las actividades y todo, una putada es que ya no juego y me hubiese gustado venir cuando jugaba y era bueno en algo, que era por el año casi 99 o 2000 en el Starcraft, hacía rús, pero bueno, tengo miles de amigos frikis que han venido a dinamizar y que han estado aquí y la verdad es que me encanta que siga siendo en Valencia y esperemos que siempre esté aquí en Valencia. Pues la Campus Party la verdad que es una forma de acercar tecnologías y conectividad a la gente porque yo me acuerdo cuando empezó hace 15 años que la verdad la gente de internet, todo esto pues sí que estaba, estaba creciendo y ahora realmente ofrece conexión y después que no es solo una conexión a internet, es mucho más, es donde todo el mundo puede venir, exponer su tecnología, de hecho la cantidad de concursos que hay tecnológicos de robots que funcionan, de ataques de hacking, de seguridad, todo eso que se conciencia a la gente, la verdad que es una apuesta muy buena por la Campus Party.